Buenas a todos amantes de las mazmorras. Y no penséis que me estoy refiriendo a las mazmorras en términos videojugables. Hablo más bien de lo que para vosotros es pasaros cada día durante 12 horas fuera de casa para poder pagar vuestra existencia. Que no es otra cosa que ir a la mazmorra, donde eres el sumiso y tu encargado o jefe es tu nominatrix. Y todo por no haber estudiado un poquito más. Porque estés en el caso que estés, nunca es suficiente, siempre podías haber estudiado un poquito más. Por lo tanto, como he dicho antes, y como nunca es suficiente, y enlazando el churro que acabo de decir, que no tiene ningún sentido, con la temática del video, hoy tenemos un par de juegos indies donde deberemos adentrarnos en los peligros de mazmorras procedurales repletas de criaturas ignominiosas. Cada juego de los que veremos hoy está en fase de desarrollo. Es super indie, iba de magias, píxeles como puños y muerte permanente. Por lo tanto, sin más dilación que rima con depresión, empecemos por Dune Rock. Pasa y resulta que aparecemos en una sala bastante grande, donde en las esquinas de esta hay un montón de portales, pero solo uno está activo. Y vaya vaya que esto empieza a sonarnos, porque esto lo hemos visto ya en tropecientos juegos de este estilo. Aparte de esto, de este inicio, lo que llama poderosamente la atención es el apartado gráfico, que no es otra cosa que un juego más de mazmorras creado a base de voxels, pero en esta ocasión con diseños horribilantes. Así que permitiéndonos el lujo de no cerrar el juego a estas alturas, porque ya hueles el chorrazo fecal que te viene, le das una oportunidad. Así que traspasamos el portal. Y aparecemos en, como era de imaginar, una amalgama de pasillos con salas, con salas interconectadas, donde éstas tienen diferentes objetos desperdigados, sean barriles, armarios, mesas, sillas... Y con algunos objetos, como los barriles o los armarios, podremos interactuar para buscar armas y objetos. Nos equipamos y nos vamos a explorar la mazmorra. Y nos damos cuenta de dos cosas. La primera, es que si por mala suerte, cuando entras en el portal del hall principal, y por culpa de lo procedural que es el juego, aparecemos rodeados de enemigos, moriremos sin posibilidad de defendernos, porque aparecemos sin armas. Y la segunda, es que hay que admitir que aunque el juego está todo mal, entretiene. Entretiene hasta que por algún bug te quedas atascado en alguna habitación y nunca más puedes salir de ahí, ya que el objetivo de cada zona es matar un número determinado de bichos para abrir el portal al siguiente nivel. Pero eso a veces no funciona, matas a todos y no se abre una mierda, dejándote más atrapado que un niño dentro de un agujero. Además, el juego per se, como he dicho, entretiene. Pero bueno, entretiene lo que te puede entretener hacer un pasatiempo que te puedas encontrar en el dorso de una caja de cereales, como un laberinto o un sudoku. Como he dicho, entretiene, pero tiene sus mierdas. Tiene sus mierdas y cosas raras, exceptuando los bugs. Por ejemplo, como mierda o cosa rara. Hay algo que encuentro incomprensible, y es que en el juego hay unos enemigos que son goblins o esqueletos, o dile bicho humanoide, y cuando los matas, estos mueren, pero sus extremidades se levantan, sus extremidades inferiores se levantan y se dedican a perseguirte por todo el puto nivel, sin ningún otro cometido que darte por culo, porque ni quitan vida ni los puedes eliminar, solo te dan por culo. Cosa que raya muchísimo y que molesta de la hostia, porque tú te giras y tienes como 15 piernas corriendo talas de ti, y se te pelotonan todas encima y no te puedes mover, y es un coñazo. En resumen, y sin ganas de hablar más de esto, el juego es una mierda. Si lo hiciera un amigo tuyo, que está aprendiendo a programar, pues tiene un pase, incluso le podías darle enhorabuena, porque no estaría mal, pero ahora, que vendan esto por Steam, que quieran hacer negocio con algo tan mierda, vale que hay cosas mucho peores como videojuegos trolls o videojuegos que roban contenido de otros, pero esto es una basurilla, es una basurilla que si te la encontrará gratis, no le harías ni puto caso, y si te fliparan mucho este tipo de juegos y le hicieras caso, durarías 20 minutos, para no volver a tocarlo nunca más. Y el problema es el de siempre. Si este juego fuera único, fuera el primer juego que has visto en tu puta vida, que está hecho con voxels, es el primer videojuego en el cual es procedural y te metes en una mazmorra y vas encontrando armas de forma aleatoria, pues dices, vale, está bien, mola. Pero es que en Steam cada día sale un juego de este estilo 100 veces mejor, por lo tanto hay muchísima competencia, por lo tanto hay mucha paja. Y este juego es la paja, pero paja con un poco de caca, y paja con una niña muerta en el fondo, que la niña se llama Madeleine. Caso cerrado. Por otro lado, tenemos Noita. Y hay aquí las dos caras de la misma moneda. Donde antes teníamos un juego sin nada que ofrecer, además cutre, aquí tenemos todo lo contrario. A primera vista somos un mago en un entorno 2D pixel maravilloso y nuestra misión es colarnos en una mazmorra y descender hasta llegar a saber dónde, porque no he sido capaz de pasarme el juego. Hasta aquí todo sería más o menos simple si no fuera por las mecánicas que el juego esconde a simple vista. Y estas mecánicas, amigos, son las físicas. Y más que mecánicas yo diría que es casi un fetiche. Ya que todo reacciona con todo. Líquidos, estructuras, materiales, propagación de fuego, hay gases... Bueno, una liada. Es una amalgama de caos delicioso que en ocasiones nos va a recordar a la sensación esta que nos produce ver los vídeos estos que la peña sube por Twitter de gente cortando jabón a cuadraditos. El juego es un placer en sí mismo, y además la mecánica es simple pero efectiva. Estás en una mazmorra procedural y tienes que llegar a un portal para pasarte la zona, y el portal está siempre hacia abajo. Puedes ir a saco a buscar el portal para pasarte el nivel, o como suele ser lo habitual, puedes entretenerte a buscar nuevas varitas, objetos y mejorar tu vida y conseguir oro. Oro que sirve para, una vez te has pasado el nivel, poder comprar nuevas varitas o nuevas habilidades. El título tiene un sistema de varitas muy cachondo, donde podremos configurar lo que hacen. Podremos ir creando varitas mezclando habilidades de otras varitas que hemos encontrado, para crear una super varita que dispara un montón de proyectiles, con rastros de fuego que cuando impactan explotan y dejan ácido. Podemos hacer bastantes barbaridades. Ya digo, o sea, lo de las varitas tiene mucho intríngulis. Es casi como ir a un sex shop para pedir un dildo anal y que nos enseñen una muestra tan grande que nos quedemos tolocos. Pero bueno, siempre compramos el más grande. Por el resto del juego, pues diremos que tiene un cojón de secretos escondidos por los escenarios, por ejemplo, y que es muy difícil. Funciona muchísimo por azar, ya que puedes morir en un segundo por una serie de catastróficas desdichas. Imagina que te metes en un charco de agua, te viene un enemigo y tú, seguro de ti mismo, sacas una varita y disparas. Mueres. ¿Por qué? Porque resulta que tu varita era eléctrica y estabas encima de un charco de agua. Otro ejemplo. Tú estás por ahí paseando por la mazmorra, escapando de un enemigo, persiguiendo a otro y pasas por un charco de aceite y te empapas. Pero por accidente estás en un lugar que hay madera y a tres metros de ti cae una lámpara encima de la madera, esa madera se prende, el chorro de fuego empieza a extenderse por la madera hasta que te toca y con que estás empapado en aceite, pues te enciendes como una puta antorcha humana. Mueres. Otro ejemplo. Tú estás tranquilamente paseando y dejas el muñigote en un lugar más o menos seguro porque te han enviado un whatsapp. Miras el whatsapp, vuelves a mirar la pantalla y estás muerto. ¿Qué ha pasado amigo? Pues por ejemplo te ha caído una roca o te ha caído la mitad del techo del nivel, porque resulta que tienes un enemigo bastante por encima de ti que le ha dado por tirar dinamita a una caja explosiva, creando una reacción en cadena que ha mandado a tomar por culo el nivel entero. Todo esto que estoy explicando es una pequeña muestra del caos que es jugar a Noita, donde por mucho que sepas y por muy preparado que estés morirás mil veces por azares del destino. Y es algo que mola pero a la vez cansa un poquito. Cansa porque morir cuatro veces seguidas por chorradas y por chorradas que están fuera de tu control hace que quites el juego. Pero tranquilo porque volverás. Porque es un juego ideal para hacer partiditas rápidas. Además no paran de subir contenido y actualizarlo, porque aunque esté en acceso anticipado es pasable y muy disfrutable. Eso sí, vuelvo a repetir, es difícil como el solo. Pero difícil, un poco injusto, porque es tan caótico todo. Hay momentos que entras en zonas y estás al principio de la zona y estás escuchando todo el rato explosiones y explosiones y explosiones y explosiones. Empiezas a bajar y te encuentras un boquete lleno de ácido, de lava, de gas, que es infranqueable y mueres. Es un poco injusto, pero también es la gracia. ¿Lo recomiendas? Dune Rock no tiene el precio, porque se supone que sale en 2020. Pero estimo que va a valer 4 o 5 euros, porque el equipo de desarrollo es un grupo muy pequeñito que tiene otro juego hecho con low poly de este, que vale 4 o 5 euros. Por lo tanto este lo van a poner al mismo precio, imagino yo. Bueno, yo creo que los Voxels y el low poly es el refugio de los juegos de mierda. Porque el juego no está mal, pero no está mal si lo hace un equipo de 3 estudiantes para una asignatura de algún videojuego. No sé si me explico, ¿no? Esto lo entregas como un trabajo de clase para una carrera de creación de videojuegos o para un ciclo superior de programación y oye, está guapo, una buena nota te van a poner. Pero coño, intentar hacer un negocio con esto, montar una empresa para hacer este juego, porque tú me dirás, hostia, esto igual lo ha hecho un tío, solo no, lo ha hecho un grupo de 5 o 6 personas, porque he estado investigando un poquito la empresa esta y se me van a morir de hambre, yo solo te digo esto. Porque el problema es que es un juego que ni es original, ya le hemos visto mil veces esta mecánica, por ejemplo, hay un juego llamado Denver, Denver se llama, o Delver, Delver, que es lo mismo pero, pero bien. Luego hay un juego que estaba inspirado en las obras de Lovecraft, ahora no me acuerdo como se llama, que es muy parecido también a este juego. Bueno, hay muchos juegos de este estilo, pero igual es que empiezas en un hall principal donde hay portales y cada portal es como una especie de bioma, te lo pasas, vuelves al hall principal y se te abre otro portal. Hay muchos juegos así, así que este juego no lo recomiendo ni que te lo encontras gratis, no pierdas el tiempo. Hay muchos videojuegos y cada videojuego cada vez hace que el resto de videojuegos se devalúen. Es decir, cada videojuego que sale en mercado hace que el resto se devalúen porque hay demasiados, es como los seres humanos, ¿no? Contra más seres humanos nacen en el mundo, el valor de cada ser humano individual desciende. Pues esto es lo mismo. Así que no lo recomiendo. Noita vale 16 pavos y es un juegazo maravilloso, me ha encantado, la mecánica es un caos, es algo fresco dentro de jugar a lo mismo de siempre porque no deja de ser un juego plataformas, pero le han dado una vuelta de tuerca para que sea fresco, es muy agradable de jugar, muy satisfactorio, sobre todo cuando empiezas a ver cosas reventando, como se expande, bueno, las reacciones en cadenas que puedes hacer. Es cierto que cuando llevas unas cuantas horas jugando ya no te sorprende nada, y lo que quieres es pasarte el juego y el juego no te ayuda, porque se te pone tan berraco, tan hijoputa, que siempre mueres por cosas muy azares del destino. Lo recomiendo por 17 pavos. El juego es muy bueno, pero hostia, es que estoy en un punto en el cual no me compraría un juego ni por 5 euros, porque tengo tantísimos juegos, hay tantísimos juegos y cada 2x3 Steam se saca más ofertas de la manga. Coño, antes habían ofertas dos veces al año, las de navidad y las de verano, luego hicieron ofertas de otoño, también, venga, también hicieron las de primavera, venga, ahora tenemos las ofertas del año chino, las ofertas del Jala Magna, tenemos las ofertas del Kuamsa, tenemos las ofertas de la primavera judía, tenemos las ofertas de los niños que sonríen en el Congo, tenemos ofertas cada vez al mes, hay una semana de ofertas, y al final, pues, se devaluan los juegos que te cagas, porque ves al puto Noita este que acaba de salir por 17 pavos, pero ves al lado el Dark Souls por 3 euros, y dices, hostia, yo no juego al Dark Souls, pues me compro el Dark Souls antes que el Noita, así que Noita queda devaluado siendo un juegazo. ¿Por qué? Porque hay muchos juegos ya, y los Humble Bundles, y es que ya no, ¿sabes los juegos que tengo yo ahora en Steam? Te lo digo, mira, tengo, no sé los que tengo, pero es que tengo juegos, tengo cientos de juegos, que no sé ni que los tengo, es decir, a veces digo, hostia, este juego me gustaría jugarlo, está barato en la tienda, voy a mirarlo y me pongo y ya lo tienes en la biblioteca, y lo tengo igual desde el año 2005. A ver, tengo 2.907 juegos en Steam, ¿tú te crees que con 2.907 juegos yo me voy a comprar otro juego más? No, hombre, pásate alguno, hostia, es que si me pusiera a pasarme juegos, me pusiera a pasar un juego al día, son 2.907 días, estos son muchos años, tú imagínate la puta locura, y hay juegos que no te los pasas en un día. Bueno, estoy aquí divagando, por 17 pavos, noita, es muy chulo, es guapísimo, depende de ti, tío, depende de lo que, o tía, o tía, o tú, o lavadora, o lo que seas, depende del valor que le des al dinero. Me ahogo, a ver si me muero ya, me tendré estos problemas. Anal, bueno, me voy, adiós, lo recomiendo, ya que sé, tío. No, 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 no.